Son nuestras costumbres, nuestra identidad del departamento de Ancas Canta Mildred García Que martirio siento, dos meses sin verte Sin darte un besito en tus dulces labios Triste y descontento, yo vi tu mirada Sin acariciarte tu linda carita ¿Crees que yo debo contarte los días? Contar las semanas con tanta paciencia Si todos los días, todas las semanas No puedo, no puedo, no puedo olvidarte Con todo el amor de mi corazón Contar las semanas con tanta paciencia Si todos los días, todas las semanas No puedo, no puedo, no puedo olvidarte Ahora que tú te alejaste Si soy libre como el viento Si soy libre como el viento Puedo tener otro cariño, otro cariño verdadero Y bailando nos vamos a pomabamba, Pedro González Vidal ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Si o no, inocentemente Ups, 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 ups